¡Alison! 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 Y te puse a inventar como un locuar Y ahora llorándote en miro Y te puse a inventar como un locuar Adivina quién es la soltera y sin compromiso Y yo contigo no vuelvo, se acabó tu juego embustero Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo, se acabó tu juego embustero Alison, quisiera decir que haberte cambiado el nombre Fue adrede, pero no, no fue, me confundí Te pido mil disculpas, pero te voy a decir una cosa Probablemente si eso te generó alguna molestia Sabes qué, qué alegría Porque saliste con tanta fuerza a cantar una canción Sobre alguien que te miente, que te cambia el nombre Y que te hace mil cosas Sabes qué, fue de las mejores interpretaciones Que he visto en lo que va de esta noche Y te digo una cosa, mi reina Usted es una genia Genia, genia, genia Felicidades a Alison ¡A votar Bolivia! Miren cómo todos hacen así Todos están felices realmente Increíble presentación Mucha seguridad Maneja todos los estilos Usted tranquila Ya está, baila Realmente estamos fascinados Pero el público es el que te tiene que apoyar Bueno, sí Muy buenas noches Bolivia Quiero agradecer a mi papá, a mi mamá Y que siempre vienen a mi barra ¿Dónde están? Hola Ahí está, no pasa Muchas gracias Y pedirle a toda Bolivia hermosa A los nueve departamentos exteriormente Voten por favor por mí Necesito de ustedes para seguir en esto En esta competencia No me abandonen Ayúdenme porque la verdad es que yo lo hago por amor a ustedes Y para ustedes Muchas gracias Bolivia Bendiciones Gracias mi amor Gracias a vos